Pero la misma flexibilidad para los tres pujantes que van a hablar, cada uno de ellos. Uno en materia de cultura, otro en materia de turismo y otro en materia de deportes. Yo quisiera comenzar con la respuesta a la reflexión general que ha hecho el consejero sobre el condicionamiento que, sin duda alguna, tiene su consejería en un contexto de crisis económica. Para comenzar, quiero recordarle, por si no lo sabe, la imposibilidad formal que los grupos parlamentarios tienen para transvasar de unas consejerías a otras e incluso para propiciar más ingresos que a su vez sean referidos a incremento de gasto en cada una de las consejerías. Pero sí que se pueden plantear alternativas para que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tenga más recursos sin que ello suponga menos recursos para otras consejerías, particularmente para aquellas sensibles sociales como la sanidad y la educación en más. Se puede plantear un presupuesto alternativo de tal suerte que educación, políticas de empleo, política social y sanidad tengan más recursos. Y tengan fundamentalmente esas, más recursos, y al tiempo la consejería que usted tiene tenga más. Fiscalidad alternativa, ingresos, más ingresos grabando a rentas más altas, reclamación de los 4.200 millones de euros de deuda histórica que se deben a la región de Murcia, etcétera. Es decir, se puede plantear en ese marco, lógicamente, otra alternativa. Como eso, naturalmente, formalmente, no es posible, solo cabe plantear dentro de la nueva consejería, dentro de la consejería una nueva orientación del presupuesto, en la que coincido, por simplificar y por sintetizar, en lo que respecta a nuestra posición respecto al SOS 4.8, si tan rentable es, efectivamente, y así se ha defendido, pues que sea la iniciativa privada la que rentabilice un evento de tanta rentabilidad. Y, desde luego, esos 400.000 euros estarán mejor destinados para la defensa, en definitiva, de lo que es la cultura base. Sobre la orquesta sinfónica, sin duda alguna, yo no tengo ningún problema en reconocer que las cosas que se hacen bien o las rectificaciones que se producen, pues bienvenidas sean y no tengo ningún problema en reconocerlo. En cuanto al IVA cultural, yo me congratulo de esa posición que tiene, pero, en cualquier caso, el Gobierno del Partido Popular es el que ha tomado esa decisión y, por tanto, hay un grado de corresponsabilidad. Y sí que estoy de acuerdo en que tiene que haber una contribución de productores, pero la contribución no tiene que ser vía IVA, la contribución tiene que ser, fundamentalmente, en base a los beneficios, mayor beneficio, a mayor beneficio, mayor contribución fiscal. Esa es la vía que nosotros siempre hemos defendido, que defendemos y que defenderemos. En cuanto a la campaña de turismo, de campaña turística, yo no soy experto y yo ahí, de lo que no sé, pues no me aventuro más que tal vez a dar mi opinión, mi opinión para que pueda ser contrastada por expertos. Desde luego, ni el exceso de ingenio que en su día generó la campaña no tipical ni la ausencia absoluta de ingenio que genera la campaña Región de Murcia. Yo me hubiese quedado con la tradicional campaña de costa cálida que tradicionalmente ha habido. Es mi opinión particular, mi modesta opinión. Pero, desde luego, entre una cosa y la otra, naturalmente, que pueden haber posiciones intermedias. Y yo, pues me apunto, pues a una posición que pueda realmente resultar en este sentido positiva. Y, por último, en cuanto a la lectura. En cuanto a la lectura, yo no sé cómo mide el hábito lector aquí en la región de Murcia. Y así le puedo decir que el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros del año correspondiente al año 2012 señalan a la región de Murcia, junto con Extremadura, en la última posición. En la última posición. Es más, en ese barómetro ni siquiera aparecen significadas las bibliotecas de la región de Murcia. Son otras, de otras comunidades autónomas las que aparecen referidas. Luego queda mucho, muchísimo por hacer. Y usted que ha hecho referencia a los valores absolutos y a los valores relativos, pues tengamos en cuenta todos. Y tengamos en cuenta también este barómetro. La región de Murcia está, y no es un problema, es un problema estructural. Ese problema estaba antes de que usted fuese consejero, pero el problema sigue vigente. Y ese problema hay que abordarlo. Ese problema hay que abordarlo. Y, por último, una reflexión que yo creo que es importante. La inversión en cultura, y también en este sentido en bibliotecas y en fomentar el hábito de lectura, tiene una repercusión positiva, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico. Es decir, invertir en cultura revierte económicamente, supone e influye en el crecimiento económico. Por tanto, no es un gasto superfluo, es una inversión que trae como consecuencia un crecimiento económico. Por tanto, es una apuesta por la que merece la pena invertir. El recorte, por el recorte, no trae como consecuencia un crecimiento. Una cosa es aplicar criterios de austeridad, que a mí me parece muy bien aplicar criterios de austeridad ahora y en una época de bonanza. Pero otra cosa es dejar de invertir en algo que puede ser provechoso desde el punto de vista económico para el conjunto de la sociedad. Por eso, nosotros apostamos por que se invierta en cultura. Creemos que es una apuesta fundamental, también en turismo y en deporte. Naturalmente, desde una concepción de los ingresos, distintas. Son los ingresos, no son los gastos. El problema no es el gasto, el problema son los ingresos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Presidente, por el Grupo Popular, la señora Marín Torres tiene la palabra. Bueno, nosotros para… Gracias. Gracias.